Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picasso. En esta ocasión pues para ver cómo podemos crear templates de parámetros para nuestras plantillas de bíceps. Anteriormente vimos cómo podíamos crear las templates de bíceps y pasábamos los parámetros por línea de comando. También comenté que se podía hacer a través de unas templates de parámetros para tener diferentes entornos. Pongamos que tenemos una plantilla de parámetros para el entorno de desarrollo, otro para pre y otro para pro, por ejemplo. Y obviamente cada uno con unos valores diferentes. Entonces, ¿cómo se crea una plantilla de parámetros? Pues como podéis ver en el ejemplo en pantalla, es un JSON, no sería un archivo de extensión bíceps, sino de JSON. Y tendría que tener este esquema. Por un lado se le pasa el esquema para que entienda el Azure Resort Manager, comprenda que este archivo es un archivo de parámetros. Después el Content Version, que esto nos puede servir a nosotros para saber en qué versión está la plantilla que estamos haciendo. Y ya luego la definición de los diferentes parámetros que va a contener nuestra plantilla bíceps. En el ejemplo que estamos viendo tenemos, por un lado, Location, Environment Type y Storage Account Name. Si vemos en la plantilla Main, por un lado tenemos Location, aparte de otros parámetros, luego tenemos Environment Type y Storage Account Name. Cuando no le pasamos valores en la plantilla de parámetros, obviamente cogerá lo que haya en la plantilla de bíceps. Ahora vamos a ver que el orden de dependencia de prioridad de parámetros es, lo más primero coge lo que haya en la plantilla de bíceps. Si no hay, lo coge de la plantilla de parámetros. Y si, no, no es que no haya, lo explico mejor. La prioridad es lo que entren por línea de comandos, ¿vale? Es prioritario. Después, lo más prioritario después es lo que entre por la plantilla de parámetros. Y después lo que haya en la plantilla de bíceps. Lo vamos a ver con un ejemplo ahora para que no haya duda. Entonces, una vez que yo tengo esta plantilla de parámetros, que en mi caso llamando MainParameters.dev.json, ¿por qué? Porque esta plantilla, por ejemplo, para mí puede ser lo que despliegue el entorno de desarrollo para mi plantilla de bíceps. En este caso, en Location le he puesto Frames Central, en el Environment le he puesto Non-Prod y en el Storage Account Name le he puesto este nombre. Vamos a ponerle aquí más numerajos. ¿Por qué? Porque recordad que este nombre tiene que ser único. Entonces, yo en mi plantilla de Main, ¿vale? El Storage Account Name, el Storage Account Name, que sería... Storage Account Name, perdonad, a ver dónde está. Storage Account Name, perdonad. Este, ¿vale? El primero no lo veía. Aquí, en mi plantilla de bíceps, sí que estoy controlando que sea un nombre único con Unique String y con el nombre del Resolve Group. Pero, si yo lo paso por aquí y este va a tener prioridad sobre el que haya aquí puesto, pues igual me da un error de que existe ese nombre, ¿vale? Entonces, retomando, yo aquí tengo mi archivo de parámetros que van a sobreescribir a los valores que hay aquí predefinidos. Es decir, este tiene prioridad, lo que yo le paso por el archivo, tiene prioridad sobre los valores por defecto que haya configurado ya en la plantilla, ¿vale? Aquí voy a guardar, ¿vale? Luego, es decir, aunque yo aquí tenga en el Location el Resolve Group del Location, nosotros vamos a ver ahora que yo aquí en el Resolve Group de este Location sería WebEurope, ¿vale? Que es donde esté el Resolve Group, pero lo va a generar en Francia Central, ¿vale? Que es lo que yo le he puesto por parámetros. Ahora lo vamos a ver. Como vamos a ver de nuevo, no hay nada en mi suscripción de Azure. Y como se lanza esta template, pues muy fácil. No sé si lo puedo poner. No. Como podéis ver, como siempre, este AZ Deployment Group con el template file que voy a lanzar, en este caso MainBiceps, y pasándole por parámetros, en el ejemplo, en el vídeo anterior vimos que le pasábamos por parámetros el nombre que queríamos del parámetro, pues en vez de pasarle el nombre que queremos del parámetro, le pasamos cuál es el archivo de parámetros que tiene que ejecutar. ¿Vale? Vale, dice que me ha dado un error y dice que este nombre no es un nombre de storage válido. Porque tiene que estar entre 3 y 24 caracteres y solo usar tal. Entonces igual me pasa con el nombre. No sé. A ver. Voy a poner, yo que sé, este mismo. Supongo que no estará cogido. Veis lo que os decía, que si lo hacéis de la otra forma, pues os evitáis. Pero bueno, como es un ejemplo también de una demo, pues entenderéis. Y además es bueno que también pasen errores para ver por qué pasan. ¿Vale? Vuelvo a lanzar y a ver qué pasa. Está running. Y no debería tardar. Así vemos el resultado en los recursos que nos genera en Azure y veremos que aunque yo le tenía puesto aquí que en location cogiera el location del result group, que es West Europe, lo va a coger el que yo tengo por la plantilla. También vamos a ver que el storage account name, es decir, ya ha acabado, el nombre del recurso que en verde prueba bíceps y una cadena aleatoria, pues no va a ser este account name, sino va a ser el que yo le he pasado por parámetros. Y como para muestra un botón, vamos a refrescar y aquí lo tenemos. Como podéis ver, el storage account lo ha creado con el nombre que yo le he pasado por el archivo de parámetros, no con el que tenía configurado por defecto en bíceps. Y la otra prueba es que me lo ha creado en French Central y no en Web Europe, o sea, como yo le he pasado por el archivo de recursos. Ahora bien, y ya para acabar este vídeo, la prioridad es, como he dicho antes, lo que yo meto por línea de comandos, después lo que haya en el archivo de parámetros y después lo que haya configurado en la template. Con lo que si me permitís, voy a refrescar aquí, voy a cargarme estos recursos y vamos a volver a lanzarla. Vale, esto se va a eliminar en breve. Con lo que yo ahora lo que voy a hacer es lanzarlo de esta forma. Voy a poner que location, vale, el parámetro location sea Web Europe. Vale, con lo que aquí ponemos location igual. Vale, ¿qué va a pasar aquí? Yo, por un lado, tendría, bueno, igual este ejemplo no es el mejor, porque así no sabríamos si ha cogido lo que yo le he pasado por la línea de comandos o ha cogido lo que estaba configurado en la template. Con lo que vamos a coger mejor el storage acone. Y le vamos a poner, yo que sé, picazo, bíceps, demo. Vale, entonces, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Por un lado, hay un valor configurado en la template de bíceps. Por otro lado, hay otro valor configurado en la plantilla de parámetros. Y por otro lado, yo le estoy pasando otro valor por línea de comandos. Como hemos dicho, va a prevalecer lo que yo le paso por línea de comandos, luego lo que hubiera en el archivo de parámetros y luego lo que esté configurado en la template de bíceps. Con lo que vamos a lanzar esto y vamos a ver qué nombre va a obtener el storage acone name para ver si lo que estoy diciendo es verdad o os estoy intentando engañar. Ya ha terminado la ejecución. Vamos a ver lo que nos encontramos en la suscripción de Azure. Se están generando todavía los recursos. Voy a esperar un poquito. Y aquí tenemos esto, como yo no le he pasado por línea de comandos, ha cogido los valores de bíceps de frames central, con lo que ha cogido la localización de la plantilla de parámetros y el nombre del storage lo ha cogido de lo que yo le he pasado por línea de comandos. Con lo que os he comentado de la prioridad de los valores que le pasamos por línea de comandos, después por template de parámetros y después por lo configurado en la template de bíceps, es correcto. Pues nada más. Separar los parámetros en plantillas es muy importante para luego gestionarlo desde Azure DevOps y poder coger, dependiendo del environment, pues que despliegue los parámetros en base a unas configuraciones que se cojan por Azure DevOps. Eso lo vamos a ver en vídeos luego posteriores, donde despleguemos nuestra infraestructura a partir de pipelines de Azure DevOps. Pero como base es necesaria saber todas estas cosas y también las prioridades entre la ejecución y toma de valores entre la ejecución de plantillas de bíceps. Pues nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.